Durante el fin de semana en el puerto petrolero, la Policía Nacional en actividades coordinadas con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y el Ejército Nacional realizaron operativos con el fin de reducir los altos índices de delitos como homicidios y el expendio de estupefacientes que a diario afectan la seguridad de la ciudad. Nuestra jurisdicción ha venido desarrollando diferentes acciones para reducir, para minimizar y pues obviamente por supuesto para dar captura a diferentes delincuentes que nos vienen dañando. La convivencia y la seguridad ciudadana del municipio de Barranca Bermeja. Es así como en diferentes actividades durante el fin de semana se lograron la captura de 11 personas. 11 personas donde 3 de ellas se han capturado por portar armas de fuego de manera ilegal. Y por supuesto estamos en la investigación de que estas personas estaban produciendo hurtos en nuestra ciudad. Dentro de estas actividades organizadas se verificaron varios establecimientos públicos de la ciudad haciendo registro y verificación de personas, vehículos, motocicletas y asimismo obtener resultados positivos para la comunidad de Barranca Bermeja. De igual manera se producen dos capturas por tráfico y consumo de estupefacientes. Estas personas pues solamente han sido dispuestas y han dejado disposición ante la fiscalía de los jueces para continuar con su judicialización. Asimismo se capturaron a 5 personas los cuales en diversos eventos estaban hurtando a personas, las cuales de manera oportuna y eficaz nos hicieron ese llamado a la línea 123 dando como resultado la captura en flagrancia de estos sujetos. Y desafortunadamente la captura de una persona quien estaba teniendo actos sexuales con una menor de 14 años. Se espera que por parte de la Policía Nacional se sigan realizando estos operativos, los cuales ayudan cada día a la seguridad del puerto petrolero.